buen día mis seguidores una vez más dani machine show hoy te voy a enseñar a cómo sacar y cómo instalar bearing de árbol de leva de bloque porque me lo han preguntado y como que usamiento utilizar yo te voy a enseñar qué es lo que utilizo vamos a darle mi gente este es el kit que yo utilizo para sacar esos casquillos o esos bearing de árbol de leva de diferentes medidas lo primero que vamos a hacer es retirar el sello de atrás que es el último casquillo vamos a darle mi gente que utilizo este eje y cómo lo voy a sacar con la parte redonda del eje para no dañar el sello vamos a darle lo introduzco por la parte frontal lo llevo hasta el final como pueden ver ahí ahí lo lleva hasta el final que hago le voy a dar un golpe para poder sacar el sello que hacemos le colocamos esto al eje para que para darle dirección de ahí queda derecho vamos a hacer le vamos a dar un golpecito por aquí y él va a salir por allá vamos a darle mi gente bien como salió vieron cómo se ve sencillo sin lastimar el sello seguimos ahora que procedemos a sacarle los bearing y este lo saco primero porque es el más grande porque si lo saco de aquí para allá luego que entra ya no lo voy a poder sacar para acá tiene que ser de allá de adentro para afuera vamos a darle que vamos a utilizar este eje con esta herramienta la vamos a enroscar aquí y luego vamos a utilizar esta pieza para poder sacar el bearing vamos a darle enroscamos la pieza la enroscamos luego vamos a colocar lo que vamos a utilizar para sacar el casquillo y eso lo introducimos aquí ahora van a ver cómo va a salir el casquillo para afuera vieron cómo salió bien sencillo esa es la manera correcta de afuera de adentro para afuera ahora te voy a mostrar cómo es que se monta y están pescando y estamos en los recursos naturales a la policía buscando el pep para ver qué cara está inspeccionando desde el bote que tú puedes pensar y y e e e e e e e Ya está montado el casquillo Como verificamos si quedó Marcamos y como verificamos si quedó el jotito Ahí vemos Que el pase de aceite está en su lugar Ya terminamos el trabajo Ya los casquillos están montados Como pueden ver Un trabajo muy profesional Ya pudiste ver como se instalan Unos bering de árbol de leva Utilizamos esta herramienta Bien sencillo Solamente utiliza la herramienta correcta Y hacemos el trabajo Este tip para ti Suscríbete a mi canal Nos vemos en la próxima Mi gente